Entre tanto, dos años de una agenda de reactivación económica, esa ha sido la bandera de este gobierno. Según los funcionarios que acompañan al presidente Iván Duque, además del aparato productivo del país y analistas económicos, uno era el panorama antes de la pandemia y hoy es otra realidad. Este tiene que ser el gobierno... El 7 de agosto de 2018, cuando el presidente de los colombianos, Iván Duque, se posesionó, prometió una agenda de motor económico y parece que con algunos lunares lo estaba cumpliendo. En agosto de 2018, ese trimestre de la economía estaba creciendo a un ritmo anual del 2,8% y antes de la pandemia, los últimos trimestres apuntaban a un crecimiento anual del 3,4%, con muchos analistas esperando un crecimiento para 2020 superior al 3,5%. Sin embargo, para Carolina Nada, una exportadora de textiles a Ecuador, las condiciones de la economía en el 2019 ya empezaban a afectar a su empresa. Pasamos de tener 250 y entre 20 y 30 satélites, aproximadamente cerramos el 2019 con 80 empleados y solamente quedamos con 15 talleres. Por otro lado, el consumo de los hogares creció de un 3% en agosto de 2018, llegó a estar en 4,9% meses después. El costo de vida de los colombianos permanecía controlado entre el 3% y el 4%. Además, Colombia se convirtió en la niña bonita de la región con una inversión que estaba creciendo a un ritmo superior al 5%. Teníamos una economía que venía generando muy buenas oportunidades. Había tenido dos reformas tributarias, pero a falta de una porque se había caído una. Esa reforma era una reforma que reconocía claramente el papel de las empresas en su capacidad de generar empleo para los colombianos. El turismo también crecía y con él las divisas y las remesas. De 6.321 millones de dólares en diciembre de 2018 pasó a 6.733 millones de dólares a finales de 2019. Durante estos dos años también aumentó de manera significativa el salario mínimo de los colombianos. Con incrementos del 6% en 2018 y 2019, esto también ayudó a que el poder adquisitivo aumentara y en ese mismo periodo existiera una disminución de la pobreza extrema. La compensación del IVA precisamente era un instrumento para corregir una injusticia, la injusticia que era cobrar exactamente la misma tarifa a hogares de alto ingreso y hogares de bajos ingresos. Esa devolución del IVA, si bien en montos no se veía tan grande, son 75 mil pesos cada dos meses, ese programa estaba diseñado precisamente para darle mayor velocidad a la disminución de pobreza. Pero no todo es color de rosa. El presidente Duque prometió reducir el desempleo, pero no lo logró. A su llegada el indicador era de 9.7% y un año después era casi del 11%. Había prometido en 2018 una tasa de desempleo de 8%. Ese año terminó con una tasa de desempleo de 9.7%. En 2019 de 10.5%. En el primer trimestre de 2020, aún sin emergencia sanitaria, la tasa de desempleo había llegado a 12.6%, la más alta desde el año 2010. Las cifras generadas por la llamada economía naranja tampoco favorecen al gobierno. Y para los sindicatos como la CGT, el descontento de la clase obrera y trabajadora del país durante los dos años de gestión ha sido notoria. Los brotes de inconformidad popular eran brutales. El paro del 21 de noviembre del año 2019. Ahora bien, la llegada de la pandemia trajo la destrucción simultánea de empleo, crecimiento, empresas, ingresos, consumo, inflación, mejor dicho, afectó a toda la economía colombiana. Para no ser exagerados, yo me atrevo a decir que un 90% hemos tenido que salir de nuestros empleados, evitando al máximo, no por ser mediocres ni mucho menos, pero realmente hemos tenido que llegar hasta estas instancias. Pero para el Consejo Gremial, el gobierno le ha dado un manejo adecuado a la situación. Hemos visto un manejo de la pandemia acertado. Se tuvo en cuenta, lo primero, era la protección de la salud de los colombianos y segundo, casi en paralelo, en simultáneo, la protección integral. Integral, ¿qué quiere decir? También del sustento de los trabajadores. Reactivación. El reto más grande que tiene el presidente Iván Duque es recuperar empresas como las de Carolina Nau. y ser recordado por lo que hagan materia de economía por el país en los próximos dos años de mandato.